¡Eh! ¡Escuchad! Quiero que ahora saludéis a los Simpsons. ¡Hola! El mundo entero se ha vuelto loco. Ven, que tienes una esquirla en el pelo. ¡Ay, quítamela, quítamela! ¡Paso, que voy ardiendo! Papá, ¿por qué me has traído a una siderúrgica gay? ¡Y qué sé yo! ¡Esto es una pesadilla! ¡Estáis todos locos! ¡Aloca tú, Calva! ¡Oh! ¡Mi hijo no podrá escapar! ¡Todo el mundo es gay! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa ahora? ¡Trabajar y juguetear!